El micrófono activado. Voy a conectarme ya, ya está preparado. Joder, vámonos. Espera, voy a conectarme. Nos dejamos preparados aquí para la acción. Vamos a hacer un directo. Bueno señores, vamos a empezar un día más aquí en Miss Create con José y Rafa. Estamos en Bujaven. Servidor de 50 personas. Hay 45 bastante petados. Y vamos a ver si buscamos al SEO o a ver qué pasa. Siempre pasa algo. En este juego siempre pasa algo. Cuando menos te lo esperas. Tanto como José como Rafa más o menos van petadillos. Yo voy un poco menos. Saluda, brother. Hola, hola. Y tanto como los que los vean en directo, luego los subiré también a mi canal. Y como siempre digo, no lo tengo para poder ver si me chatean o no. O sea que si alguien me está chateando no le puedo contestar. En YouTube no se ve en directo esto. No, en Twitch. Twitch TV. Si vas a mi canal, al lado derecho está el enlace. ¿Eh? Si, al lado derecho arriba pone Twitch TV José Mapapaluca. Le pinchas ahí y enseguida lo ves. Y también he puesto enlace en el vídeo. Vale, ya estoy, señores. ¿Dónde estoy? Twitch TV. Ya estoy, vamos. Los puedes poner en el móvil pero quítale la voz porque si no se escuchará lo doble. Y así puedes ver mi cámara. Por cuando no esté contigo. No sé cómo va. No, vas a Twitch TV. Allí está el enlace, debajo, justo en la descripción. Debajo del vídeo que he puesto. Le pinchas ahí y ya está. Y lo ves en el... Ya estoy aquí. Tengo curiosidad, tío. Por si quieres ver mi cámara, si en un momento dado estamos haciendo una PVP y no me ves... Puedes ver lo que yo estoy viendo. Claro, vámonos, venga. Ya, pero yo no sé dónde está Rafa. Agua, ya vendrá. Vamos para el super grande, chicos. Vamos a verlo, tío, en directo. ¿Dónde vais al super grande? Vamos al super grande, sí. Coge comida y nos vamos. Vale, yo voy petaillo de comida, así que tengo. Y yo también. Pero Rafa... No. Cuidado que si hay alguien dentro ya no se ha escuchado, eh. Bueno. Vale, aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay armas. Venga, Rafa, venta a coger comida. No es que haya mucha, pero no... Hay un... Una manzana y un plátano. Al final de todo, en la estantería, al final de todo. No lo he cogido para que lo cojas tú. ¿Y tú dónde estás, José? Yo voy ya. Yo voy ya. Aquí, aquí dentro, escondido en el cristal. ¿Has mirado el rincón? No, no hay nada. Sí, no hay nada. Me he tenido un duptape. Vale, pues cuando lo encontremos... ¿Qué quieres? ¿Fabricar algo? Vámonos, va Rafa Voy Ya te veo, entra, entra Coge la comida que hay al final Aquí ven, al final de todos Mira, aquí hay una manzana Y en esta esquina, aquí Y por aquí había un plátano, un tomate Hostia, ha desaparecido Aquí la esquina, Rafa, en esa caja Pues ha desaparecido el tomate Vámonos Aquí, Rafa, aquí Mira, aquí hay una lata Vámonos Voy a mirar un sitio que siempre hay munición Mira, atrás de la otra lata Aquí, aquí Suave munición Nada, martillo y boinga Mira, una Una crafteada De 9 milímetros Nada puedo coger Nada, nada, la hemos petado Espera, la voy a coger, tío Ojo por aquí Que ayer están campeados ya, eh, brother ¿Me oyes? Espera, espera Que estoy cogiendo la crafteada Vale, vale, vale ¿Tienes munición? Solo tiene una O ¿Tú tienes de 9? Sí, tienes tú Ven, toma Te doy un cargador de 19 Y uno de esta mierda Espera, toma Toma Pero vente aquí, vente aquí, vente aquí ¿Dónde la has tirado? Ahí en el suelo Igual hace mucho río Javi, ¿no has jugado a MGAT? No sé, ¿por qué no quieres jugar? No sé ¿La has cogido? Sí, pero es que tengo que tirar cosas, tío Espera, que me Me meto aquí para ponérmelo Vamos a ver mi base, el coche ¿Dónde estáis? Que no os veo A la carretera, aquí, venga Aquí Estoy en la carretera Al lado de bomberos ¿Al lado de bomberos? ¿Detrás? ¿Me ves? No No, en el bus no, Josema Para el otro lado, ¿dónde vas? ¿Para dónde? Para el bus ¿Qué quieres? Ah, vale Que no os veía, tío Ojo, Rafa, aquí, eh Ayer están campeados por aquí, eh Que sí Hay que tener cuidado por todo, tío Ya está ¿Estáis en esta casa? Eh ¿Dónde estáis? No, no, no Descampado y en el hotel Vente, vente Ahí, a tu derecha A tu derecha, a tu derecha Joder Me despisto un momento y no os veo, eh La verdad Buah, cuidado Aquí sí que no me pido Pero estaba tirando por aquí, antes Ojo, ojo, eh Mira allá atrás Nada, tíos Nos vamos, nos vamos de aquí Nos vamos a echar mis trazas a mi baja Por detrás habéis ido Sí, estamos aquí Por detrás, por el río, por el río, bajad Vamos por la orilla Toma Sí, sí, estoy yendo Canta en la azul que no veas Ya, ¿qué quiere? Ahora... Quítatela ahí Te doy chaleco negro O jersey Toma, ven Ven, te doy chese ahí Negro ¿Rafa? Vale Espera, que el Fosemar se ha quedado atrás No me han cambiado los pasos Está más chulo Sí, porque así sabes De dónde te vienen No, eres más realista Es lo mismo caminar por hierba Por asfalto No es lo mismo ¿Habéis mirado la furgoneta? Eh, bueno, no tienen nada Ahora es mi base, José Marayera, hoy que cambio Ahora están ahí todas radiadas, ¿sabes? Bueno, ojalá los pillemos En lo que hay, tienes una base, sabes que te la van a rodear No se puede hacer nada Hombre, luego lo que podemos hacer con el directo es irnos a la ciudad Con el coche, ¿o no? Donde seas, donde queráis Opine que es En la ciudad Están siempre seteados, tío Pero a mí me da igual Hay que ir, hay que ir No, jodido, es que si movimos luego En la putada de la ciudad que es muy difícil de llegar Para las cosas Aunque han cambiado los respawns Ahora sale un poco más cerca Sí, pero da igual Pero da igual, si no, es que nunca vas No, está bien, es que el coche es por ahí Y luego hay gente que hay por aquí Últimamente tengo mala suerte con las automáticas O me encuentro las balas de las automáticas O me encuentro automáticas No las dos cosas Yo empiezo a tener suerte hace un par de días A mí me he encontrado En este servidor no he conseguido todavía hasta la full Pues Ahora nos quedamos un par de tetas A ver A una dar una vuelta por los andamios Ya al más de cerca no digo No Que buena crafteada La crafteada de 9mm es lo más malo que hay Eso mata, eh Que diga mi mano tuya como mateado Todo mata, todo mata A la cabeza, José Ma Ya Pero en esos momentos No estás pensando nada más que disparar A ver si le puedo dar la cabeza Es que con esa crafteada tienes que apuntar bien Tienes que apuntar bien con la mierda esa que pide el tonguillo Que hay una base, ¿no? Aquí al lado, ¿no? Sí, pero vamos a pasar por ahí ¿No quieres pasar por ahí? ¿Por dónde? Por el navio Vamos a decir disparar un poco ¿Cruzamos nadando o quieres pasar por el puente? No, no, vamos por el puente con dos huevos El otro día había un tío que tiraba bombas de humo y todo en el puente Estaba todo pillado Estaba ahí campeado por ahí abajo por los árboles Ojo, eh O si quieres ir por agua, ves por agua Yo voy a ir por arriba abajo No Estaba esa de la izquierda Tiene un huevo de agua por ahí ¿Eso no lo había visto? No, pero tiene un huevo de agua en un coche O tener una tienda o algo O no, qué sé Voy a ir a los movimientos Eh, aquí hay una campeona ¿Quién? No sé tú, tu hermano Joder, qué susto, tío Cada vez que yo veo ese ruido me... Me asusto, tío Tú vas a andar, tío Vale, esta primera tienda, nada La segunda tienda Esto me dio Un casco Vale, voy a andar el otro, ¿vale? Y un par de valetes mentales Vacío, vacío Vámonos Vamos, vamos, baja, Josema Vamos por la carretera hacia la ciudad, ven A ver si hay algo en mi base o alguien Pues ya me hace el atasco Irnos para la ciudad, por ahí A ver si encontramos armitas o algo Va a cambiar de arma Ve, a veces tú no lo escuchas, pero nosotros sí Pero eso es un bug, ¿no? Sí, es un bug Pero que tú te piensas que los demás no lo están escuchando Lo escuchan Mira ¿Los habéis parado? Sí En la casita Ah, coño Hay comida Una bala Una bala de... De la veste De bengala Vamos, retirada Mira, aquí hay... Si no quieres hacer tu molotov, aquí hay una... Botea vacía Sí, botea vacía ¿Ese es tú, Rafa, por la carretera? Sí Por el bus Final, Rafa, ¿cuántas balas tienes de dos, dos, tres? Se las nueve Ay, yo ocho, tío Vale, vale Sí, yo aquí No, 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 no Ah, pobre, 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 pobre esto Ah, ya Ya No, vamos a irnos aquí Ya estás parado ahí Sí, porque estás mirando que comerme Chico muy petado Vale, la antena parece que no hay nadie No hay nadie Proteamos la antena Sí, venga, venga, se ve la base Sacamos el coche, si quieres de paseo o no ¿O quieres ir sin coche? No, por lo que queráis Ojo por aquí, eh Ojo por el coche, hombre Por el carro Voy por el lado este, ¿vale? Ya ve, no habían nado aquí Ayer no habían nado, mira Voy por aquí, eh Entra por aquí, no sé más Entra Rafa 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 Especate, que en el coche hay cosas, eh Sí Y voy a dejar la escopeta y carga la estera Hostia, ya tiene dos cartichos negros, tío Y el remolver, una de 45 Quedamos pecadísimos, tío Bueno Como queráis Ponle, nitro Ya nos vamos ¿Qué tiene el coche? Coge, mira Coge las armas que hay Si quieres Tengo tres cartuchos más Si quieres La escopeta está cargada, ¿no? Toma, sí Tres cartuchos más verde La dejo por la automática Tíramelo al suelo Porque ahora mismo tener una automática sin balas no ha sido para nada No, yo tengo la misma Pero yo tengo 27 balas Yo tengo otro cargador ¿Has visto dónde he puesto las cajas ahí arriba? Las dos grandes Sí Las dos Y eso lo tengo que cerrar bien aún Sí, pero ten cuidado que puede ir por aquí La has puesto mal, eh No, es que así no pueden picar Sí, pero pueden ir por allá abajo y... No sé ¿Lo has probado? Que no pueden ¿Sabes cómo te digo? No Ir por la orilla Pueden irse debajo No llega No sé, eh Pero yo no podré más alto ¡Ey! Una quita media vida, lombo ¿Sabes cómo te quiero decir? Mira, todos estos son ventanas Guay Pero para ir hasta allí así, tío ¿Puedes poner ahí algo? No, es que es imposible, tío Bueno, está complicado Y si no pondré bichos o algo allí O sacos que no puedan pasar Podrías con la costa a otra altura Sí, si no lo cambiaré a la otra de allí, punto Y montaré la torre aquí No pasa nada ¿Puedo no dar día o no? Venga, vamos ¿Está ahí dentro? No, yo no Ya estoy dentro No íbamos a ir a ver Si había algo en la torreta No, vale No, va a volver No, va a volver Si hay alguien Le diré hola Y caeré Pa' abajo Pa' que no me mate ¿Majo? Mira la caseta A ver Bueno, ahí hacemos Una base aquí en la torreta, tío Más alto que esto Que no pudiera subir Más alto que esto, que no pudiera subir Hay un mapa Gasolina Una pistola de 9 milímetros Que la voy a coger Porque prefiero tener que la crafteada Y poco más Una lata No hay nada más Voy pa' abajo Ahora no me quiero caer Que siempre me he caído ¿Sabes qué pasa? Que cuando bajas No ves si hay alguien abajo No puedes mirar para abajo Poco ves Entonces es una putada Si hay alguien campeándote abajo No lo ves Ya la crafteada Es una de las peores armas Prefiero tener la 9 milímetros Agua al lío Venga Tengo algo De las piezas ahí Va Es una delicia No ves Va a tope Bueno, vamos al salsero Que vas a dejar el coche Y te va a meter con el Vamos a dar un paseo Por mis crates Vamos a dar un paseo al mapa Vamos a hacer un disparado Algún valiente Yo iría por Brimor Y bueno, podemos lotear Los andamios Y esta base ¿Y esto es nuevo? No sé, yo no me había fijado nunca ¿Te acuerdas los del camión Que se venían por aquí? ¿Qué azobase? ¿Hola? Alguien ha entrado ¿Y eso, tío? ¿Y eso también? ¿Aquí es que pillamos cantando? Ah, estos, ¿no? Mira qué chulitos Alguien ha entrado Hola, hola Y se le escucha doble Por favor ¿Ese contiene? ¿Tienes placer igual? Venga Tú se lo reconoce por el éxito Soy gola ¿Qué tal? Vale 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 No hay nada, tío Todo lo he tirado, tío Gonzalo, por favor Se escucha doble Siempre hace igual Gonzalo No me cabreo, abreo, eh Se mete y lo deja Y lo deja ahí, ¿no? ¿En trampa, eh? ¿En trampa, en trampa? ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Vale en trampa? Sí Si tiene No, no, no tengo ¿No es ahí? No No tengo ¿Quiere? No 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 tengo Toma 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 Tengo Vale Vamos Vamos a lo tirar a casa, ¿no? No lo tiráis a casa A veces hay cosas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Ya, pero no me sube, no sé No me sale Vamos a morir A tope Vamos a morir, tío Más con este conductor Uy, uy, uy Ay, ay, como un cartón Ay, hay, hay ¡Jajaja! A fondo Ras derecha Arropeando a los campos Ahí sale alguien Antes de parar Aluna pasada Hemos llegado Hemos llegado Antes de ser Vamos a ir Saltado Dado Tenemos releso Próxima parada Me voy Vale, aquí ya hay armas y munición Ojo pues Sí, ahora tengo Y creo que es Underfanko lo que he cogido Vale la vuelta A la carretera Eh Gonzalo, me voy a atacar Lo siento, ya esto No, en serio, es que estamos directos Estamos en un directo Hola Wow, buena gente Vamos a mirar los andanes, ¿no? ¿Dónde está Gonzalo? Te vamos a buscar que tenemos coche Tenemos coche, base, tenemos de todo Ahora hago tío Bueno, no me acuerdo dónde estaba Voy porque llegí, voy a pasar este coche pa' puntal, ¿vale? Chicos Bueno, sí Pantalos José Te va, me han metido en Nova de Oro aún Vale, está bien Tengo yo una cuenta en esa, ¿no? En esa Está bien, ¿no? Más o menos Bala de 308, ¿alguien usa? Vale, aquí no hay coche, eh ¿Tú usas? Rafa Sí Vale, te la... los dos, tengo tres No puedo expresar mucho, pero... A mí me das dos Porque tengo menos Vale, yo se la doy a Rafa Y Rafa que haga lo que quiera Has mirado abajo ya, Rafa Parto, eh Has mirado abajo Voy pa' abajo, voy pa' abajo Vale, quita la banda mío Voy pa' abajo Cubro con el coche ya, eh Voy, voy Toma, toma Rafa ¿Dónde está, Gonzalito? Tío, a ver cómo se escucha Tío, todavía ni... ni me he comentado Sí ¿Eh? Todavía ni me he comentado José, estoy aquí Venga, ven Y deja Bala de 22, tío Te has dejado Bala de 22, 8 Es que estoy harto de coger 22 Ya, pero... Sí Pa' que las coja a otro Y te pueda matar Dios La... Bala de acá, tío Es verdad Nueve Te lo llevas acá Bala Yo la tengo arriba a su vida Eh, gente ¡Eh! Gente, gente, gente Atropellalo, atropellalo, atropellalo Ve a atropellarlos ahí, viene Claro, hombre Venga, que lo pillas ¿A atropellarlo? Derecha Uno menos A ver a por la mierda Cuidado por el otro ¿Qué viene, qué viene? ¡Muerto! ¿A la mierda? A la mierda ¿Y el otro? ¿Dónde está? Detrás mía, aquí Aquí hay uno ¿Patro callados? Aquí Este no tiene una mierda Buenas, buenas, chicos ¿Dónde está el otro? Ahí, lo veo yo ahí detrás Me bajo yo Lo veo yo que lo veo Sí Sí Sube, sube Esto tiene una renegate Si quieres te doy un par de balas ¿Qué llevan? Ese lleva una renegate Y ya está Un par de balas de 9 milímetros Un láser, comida ¿Lleva balas? ¿Lleva la mochila mediana? Sí Ahí está, déjamelo lotear Ponte en el coche ¿Pero es que lo ves? Ahora mismo no El arma no la veo ¿Pero es sube? No lo veo porque Tú lo ves en un lado Yo lo veo en otro Yo no lo veo Pues lotealo tú Es que no lo veo Y mételo las cosas en el coche Yo qué sé No puedo, yo tiro mi mochila Está petada Porque no sé por qué no lo veo No lo veo, la verdad Estará por ahí No lo ves por ahí Claro, porque tú lo ves Que nos van a disparar de las montañas, eh Sí Tranquilo Yo solo le he cogido un láser y comida Es que uno no llevaba nada más El arma la habrá salido volando Ya da, pero... Mira, ya lo veo, ya lo veo el cuerpo Ya lo veo el cuerpo Agachao, 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 Rafa No lo veo detrás de aquí Cubridme, que ya lo he visto Ya lo tengo para ventas a checar Lo he visto, lo he visto ¿Sabes qué pasa? Que tú lo ves en un lado y yo lo veo en el otro No es que no esté Ya, ya lo sé Joder Nos hemos cepillado Al otro ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre! ¡Corre! ¿De dónde? No sé ¡Ah, mierda! Joder, me he caído Me he caído en su puta madre Me he caído, tío Voy a morir Sí, pero voy a morir No, no, no vengase por mí Te hago clotear los niños Me estoy muriendo ¡Sube! Me estoy muriendo, no tengo para curarme Lo dejé en la mochila que dejé ahí ¡Hostia! Pues sube Tírame algo Que me estoy muriendo No puedes No hacer nada Tírame algo Joder Ahí al lado Venga, sube, tío Tengo que... José Eh... Así como vas Sube por arriba De la montaña derecha De la montaña derecha De la andamio pequeño Y yo iré al desjampar Ve con una ranchera Tengo que cogen mis cosas, tío Lo dejé todo en la mochila, tío Pues tío, hay forma de lotear, tío Yo no sé como lotear Si haces dos piques encima y... Está ahí ya... Pero no es lo mismo cuando tienes que trasladar una cosa Está ahí por la carretera Sí, sí, subo para arriba Pues... Creo que los acabo de escuchar Y no es otro coche Creo que ha acabado de pasar más o menos por los lados El que nos disparó, ¿dónde está? Desjampado Delante de la base esa flotante ¿Dónde está el que nos disparó? Eh... Desjampado delante de la base flotante ¿Qué base gigante? Flotante 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 Pero no sé dónde Ya sé dónde estoy, gente José A la andamio pequeño no hay una base flotante Sí ¿Dónde está el tío que nos ha disparado? El de la otra zona Aquí está, pues Sí, espérate Esto es más abajo, ahora voy Chicos, acabo de escuchar un coche en Brightmoor, ¿vale? Espérate, tío A ver, ¿dónde estás? Brightmoor, tirando para la andamio Rafa Voy Tú por las rocas ¿Pero por qué no vas así mejor que con el coche? ¿Dónde está el que nos ha disparado? No lo sé, tío La verdad ¿Qué te ha pasado aquí, Rafa? Es que yo casi... Eh, que me he caído el coche, coño Yo no estoy contigo Yo casi, casi creo que ha venido del... José, yo no estoy contigo tampoco, eh ¿Dónde estáis? Yo estoy al lado de lo mío, que lo quiero recuperar Madre mía Cuidado, a ver si ha sido de la base, José, flotante Vamos a buscar a este chico, pues ¿O no? ¿Qué hacemos? Pues vamos a ir a buscarlo, el que lo dé un segundo, porque es que no podemos hacer nada ¿Qué haces, José, ma? Rafa, sí, cúbreme y cojo lo mío, es un momento ¿Pero dónde es tu coche? No sé ni dónde ha venido No, me refiero a José A ver Ese eres tú con el coche ¿Te acuerdas dónde estaba el cuerpo? Por aquí, yo qué sé Tú no me llamas abajo, pero es que el tío se nos va a disparar, eh Sí, no te pares Por aquí está, para la derecha, no sé No te pares No te pares porque... No lo veo, a José, ¿no? ¿Dónde está? Estoy justo en la tuya ¿Estás loteando? No, estoy... Joder Espera, abajo, abajo ¿Me ves? Pero, pero... es que no lo voy a buscar yo A ver, yo lo veo en un sitio... Aquí hay un cuerpo donde estoy yo, mira A mi de izquierda Sí, aquí hay uno Aquí Sí, él lo ve ahí Cuidado, José Pero, ¿dónde está José, va? Ya está, vámonos Está atrás, él Aquí, aquí Ven, cógeme Ven, cógeme, que me voy Vámonos Para Para Rápido Ya está, vámonos Venga, vámonos Al salir en puente... A la izquierda me vamos a tirar nada de nadie como un ranchito ¿Dónde estás? Brainmore Al salir... Tirando por las manos ¿Sabes qué pasó? Que había... Pero cuando tú... Cuando tú pasas las cosas a una mochila vacía No es lo mismo de rápido Primero lo que piensas es cambiarte la mochila Te cambias la mochila Bueno, pero no lo hice No lo hice, lo hice al revés Entonces tardé más Yo puse las cosas ahí en el lado, ahí Claro, cuando empezó a dispararse... No, es más lento así Ya, ya, pero... Primero lo que piensas es, cambias la mochila Luego pica todas las cosas tuyas Y ya está Es más rápido, no me caso Yo también lo hago a veces, pero tarda más, tío Tirar las cosas al suelo Te puede pillar alguien en bolas, tío Si, ya me ha pasado a mí Pero bueno Oh, el coche Joder ¿Dónde estás? A la derecha Un coche negro, ¿no? Sí, ¿dónde? No te veo Ahí, lo veo por ahí arriba Hostia, ahí, no me dejas subir, coño Joder Vale, ahora estoy exhausto, tío ¿Tienes armas o algo? Que va Estoy recién bambi No te veo, eh Cuidado Ah, yo te veo, te veo Yo no, tío Vale, vale Para, 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 para Parate, José Te meto armas, toma el coche Ahí, bajaos Ojo, eh, vigilad Hay que hacerle una bandana Ah, hay dos pipas, eh, coche Toma, ataca una bandana Porque la metalleta está vacía Vale, me cojo la pipa ¿Quieres bandana? Te la hago Yo se la hago, yo se la hago Vale Me ha cogido la pipa Toma la bandana, a ver Vale, suéltala Ya está Toma, espera Píllate Píllate esto aquí, dos vendas Gracias ¿Y qué más? ¿Comida quieres? Muy petado, eh No tengo nada más Pues ya está Da igual Vámonos, vámonos Vamos Rafa Voy Ya en que comida llevo... 8 cosas Yo... Ya se me recuperó el coche Y ya estoy al 93 Toma Una rata, va No No... No, salte, sal, sal Sal Me han matado Me han matado Estoy vivo Nos han reventado Ha explotado el coche Han muerto un montón de gente ahí va Hay que respanear e ir corriendo, tío Los dos coches están muertos Ve gil ¡Qué desastre! ¡Me han matado! Es que no te... es que ¡Venga! Hay que ir corriendo ahí a donde sea Yo estoy en el... ¿Cómo se llama el circuito? Lotea todo lo que puedas Pues tú estás cerca, coño Corre, corre, pero, ¿eh? Corre que habrá gente, corre, lo te da y te largas ¿Sabes? Yo ahora voy para allá también ¡Una mira de Franco! El contadito, el cabrón El contadito, este se ha ido a esconder Y este se ha ido a triunfar Yo llegué a disparar un tiro Yo llegué a disparar un tiro Me tengo que ir, me tengo que ir Pero cubre, cubre los cuerpos Voy, voy, voy Escóndete bien, tío Pero, escóndete bien Tengo que comer, me cago en la hostia Cubre los cuerpos Pues yo voy a llegar dentro de nada Vale, cubrid los cuerpos Los que lleguéis primero, cubrid los cuerpos Yo estoy muy lejos, tío, yo me tengo que estirar Sí, cuídate Sí, sí puedo coger más cosas Voy a cogerlas rápido No te arriesgues, ¿eh? Que hay más gente A ver cuántas personas más Vale, he salido cerca, tío He salido... Voy para allá Todo, todo fue ya Ya hay uno corriendo al lado mía No dejes que se acerque a nadie Para que se acerque a alguien lo matas Nosotros cuando nos acerquemos avisaremos Sí, vale Este es de ellos que viene Vale, voy a esconderme Le llevo la delantera Como hemos muerto todos, tío Tío, es que ha sido muy raro, tío Hemos salido ahí todos disparando y ha explotado los coches Tío Viene detrás de ellos este, ¿eh? Claro, claro Pues nosotros también vamos Vale, lo va a tener que matar Gonzalito ¿Dónde está el incierto? Y dos tíos van para allá Veo a dos tíos Ah, vale Yo os veo Somos nosotros ¿Tú dónde estás? Yo desde atrás veo a dos tíos ¿Sí? ¿Al lado del río? Sí ¿Dónde está el incierto? Pues somos nosotros El de atrás es el de la gorra Vale, voy a ver si Si lo puedo pillar y lo entretengo Ya, ¿dónde está el incierto? Estamos llegando Sí, te veo Que puedo coger más cosas, por eso Hostia, veo un petado por ahí con linterna Aquí no puedo hacerle nada Que puedo coger más cosas Cochón, tío Mata, mata, mata Espera que se siente a lotear Lo revienta Muerto Vale, muy bien Buena, buena Aguanta ahí Mira, el que es de verde Es el bambino Sí, el que está atrás mía Da una gorra ahí de verde Claro, me giro a meterlo O pasará de largo El cabrón Me pasará de largo Tú lleva la ventaja, tú Es que han venido todos follados Se han bajado todos Claro, ellos han sido más rápidos que nosotros Iban todos petados, tío Puto Gonzalito ¿Cómo has sido? No lo sé, tío Porque hemos petado todos Yo es que me he quedado más atrás Porque tenía la pipa Claro Yo a Rafa y a José Me he se pasado rojando Marcha rácido A ver, yo pegaré un tiro y morí Yo también Venga, va Que se concentra Joder Gonzalito, atento Es el de verde ¿Por dónde vais? Yo estoy muy lejos Me voy a suicidar, tío Hostia, que hay un cuerpo justo debajo del coche No he visto Claro, el mío Voy a cruzar el río, José Má Te viene detrás Te viene detrás mía, José Má No Sigue recto Yo lo estoy siguiendo Sí, sigue recto Vale, yo he cruzado el río Yo lo voy a seguir para que Para decírselo Así, así vamos por diferentes sitios Pero estáis por aquí cerca Es que el puente se va a matar Sí, 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 estaba Sí, yo ya llego He suicido He entrenado Estamos llegando, sí Un cuerpo ha desaparecido Mira Está pasando la Está, está cruzando Está cruzando el río Sí, también También Vale, vale, vale ¿De qué color vais? O quitaros Eh, eh, no El de verde Tú tienes que matar al de verde ¿Vale? Uno de verde Te va con una gorra blanca ¿Dónde está cruzando? No lo sé Porque a lo mejor Está cruzando Me va a pillar la delantera Me pilla la delantera El cabrón Da igual Tenemos a Gonzalito ahí Que no se lo carga ¡Guau, tío! Sí, Gonzalo, eh Es nuestra única oportunidad Escóndete a otro sitio Que a quien habrá dicho Dónde estás tú, eh No, pero era un tío random ¿Seguro? Sí Sí, sí Era un tío con cosas Vale, vale Llego a... Eh, a ver Yo no llego por el puente Llego por las caravanas Gonzalo Gonzalo llega... Van por el lado de la caravana Por el lado Por donde explotó Por la carretera esa Por la carretera Y yo vengo Yo vengo de Brismod, ¿vale? A mí no me mate Yo vengo de Brismod Yo voy por la parte del río, eh Él está por la parte del muro Va primero Es el de verde Vale, se han... Se han... Se han... Se han... Se han... Se han variado varias... Variación Vale, vale No pasa nada Yo lo tiraré en el cuerpo Y ya... Y ya... Si algo... Gonzalo, estamos llegando ¿Preparado? Sí Vale Está por el medio de la carretera ese Yo estoy por al lado de... ¿De qué corrales? Vosotros, decídmelo Por si acaso Eh, eh... Yo de gris Es verde con una gorra blanca Vale, me quito la camiseta Pero si es fácil Vale, yo no tengo camiseta Yo estoy aquí Si lo... Es aquí entre el tío No entre vosotros Él, él va por la carretera ¿Lo ves? En el cartel Vale, lo veo Por la carretera Vale, pues ese mata Venga, yo voy a lotear Eres tú, ¿no? Bien Vale Este soy yo Salto Salto Venga, va Lotea, lotea Estoy por detrás de bomberos yo Voy para allá, eh Vale, el de Brismod Si camiseta... Papalucas, ¿no? Vale, ya Papalucas Yo ya loteo Papalucas Eres tú Sí, es él Sí, soy yo Vale A ver, sí, vale Falto yo por llegar, chicos Júbri Hostia, estoy loteando tu cuerpo, creo, eh ¿El mío? Sí ¿Qué pasa? Bueno, tío, lotea Pero yo qué sé Déjate algo Venga, venga No, te lo dejo en el cuerpo, ¿vale? Coger todo lo que puedas, gente Yo estoy muy lleno Yo voy a coger aquí la mochila de este Coger mochila grande Que había algunas A ver, estoy por el circuito Madre mía Salgo Sí Vale, salgo Me quedan cinco minutos a mí, eh Pero mi cuerpo cuál era Este, este era mi cuerpo Es que me puse a lotear el cuerpo que no era ¿No? Tú has cogido mis armas, eh Creo yo ¿Qué tenías? Tenía unas copetas Está cubriendo, déjalo Ah, las he dejado en otro cuerpo Las he dejado en otro cuerpo Estaba cubriendo dos cuerpos, José He piao He cogido una K y una mod 16 Va, eso no es nuestro Eso no es nuestro Quédatelo La K 26 balas Estamos en 16, 18 Cubrí, cubrí, cubrí que yo llevo cinco minutos Va, estoy llegando a las caravanas casi Mirad por si acaso, eh A ver si va a venir alguna Yo es que me escondo porque ya que tengo ya... A ver, eh... Coja algo más ¿Queréis que coja algo? Dejadme algo, cabrón Eh, a ver He dejado una K, eh En ese cuerpo, ¿vale? En este, eh Pero si me daba una rayeta aquí Vale, veo uno Eres tú, José No Eh, la mata, se ha escondido Vale, José, coge la K de aquí ¿De dónde? De ese cuerpo Hay una K, yo tengo balas He visto a uno, voy a por él Es que hay una automática Esa es tuya Mía, mía Con láser y... Y con... La tengo yo La tengo yo Voy a usarla para matar No, coge... Estoy soltando cosas Estoy soltando cosas Te ayudan cuatro cuerpos más Vale, hay uno de negro por aquí Que está, eh Cuidado Estoy por las calabanas Yo, chicos Por detrás Madre mía Me empiezan un segundo Tú tenías... Tenías un AK Nadie Sí, pues este cuerpo tiene un AK, eh Cógelo Sí, claro Cogerla Pero le estoy guardando la metralla de oro a José Hay uno por aquí además Cuidado Matarlo No he visto funderse, eh Coge todo lo que podáis, gente Yo ya llego, tres minutos Mira si veo algún AK, por favor Mira si veo algún AK, por favor ¿Lo llevaba a una? AK Ya se pone donde pueda venir Estoy forrado de balas de AK, tengo 22 30 balas de la mod Oye, ya tengo cajas para guardar cosas Un cuerpo ha desaparecido aquí ¿El mío? No No No, el tuyo creo que ya había desaparecido ¿Cómo puede ser? ¿No te había suicidado? ¿Y qué? Pues todos los cuerpos desaparecieron a los 5 minutos desaparecieron Y suelen tardar mucho, ¿eh? Hay lutea todo, todo Hay un cuerpo aquí Hay un cuerpo aquí Mira, mira a ver qué hay ¿Y si puedo coger? Ya llego, ya llego Joder Ya veo el puente Estoy buscando al de negro que he visto, tío Eh, alguien quiere balas de la 308 Tengo 10 Si, ahora cuando llegue es porque hay una renegade en ese cuerpo Vale Tenemos que ir a montar un coche ahora Si, pues iremos Pero ha estado bien No tengo... Ahí el cuerpo ese tiene ropa buena Ahora mira Te doy la metra de dorada Vale, vale Pero en la K, ¿quién la va a coger al final? Yo si... Si el José quiere la metra de dorada Yo coge la K Si, coge la K tú Que tú tienes balas, ¿eh? Pero estoy... Es que quiero guardarle la metra de dorada a José No quiero que la pierda Es que tardo un minuto Ya veo el puente Estoy aquí atrás Vengo por el río de... Y hay uno por aquí De negro Si no queremos que... Que lo dé Yo voy de negro, ¿eh? Pensé que está por aquí Pero hay otro de negro escondido Ten cuidado Quítate la camiseta Si no... A ver, aquí está Lo he visto yo Era una mujer, creo Iban petados, ¿eh? Porque yo me he encontrado un arma Muy, 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 muy petados Ahora no sé si lo he visto ahí El puta Gonzalito Que lo ha rotado todo Bueno Es verdad, gracias a mí Bueno, gracias a él Tenemos lo que tenemos Porque llegaron antes que nosotros ¿Eh? ¿Quién está escondido ahí en esa hierba? Él, es él, creo Ah, ¿eres tú, Gonzalito? Gonzalo, creo Tengo aquí Mira, salto Vale, tengo que comer Yo es que lo he visto por aquí, tío Esta hierba no me viene nada, tío Tú cogiste comida, ¿no? Yo he cogido comida Venga, tío Porque este... Cogiste comida, tío Joder, tío No corre más el muñeco, tío Yo he llegado el último Y no me va nada Está acá, solo Vale, veo a alguien en el puente Hay alguien en el puente No Estamos nosotros, tío Nosotros Necesito algo de comida Si me puedes tirar Yo he llegado a setenata Toma Comida No he salto el poesía No he dado bebida No he comido No, te he dado Pase, tío Estoy aquí No me ves en la carretera Vengo por aquí Por el lado de fuera Por el lado de fuera Me voy a poner... La mierda, miseta ¿Dónde está el cuerpo invisible? Vale, a ver si te veo, José Ese es Sí, sí, sí Vale Ojos con dedos, tío No, porque estamos cubriendo los cuerpos Espérate, espérate José, toma Te la tiro, ¿eh? ¿La coges? Sí ¿Dónde está? Mira, hostia Aquí hay un... Espera, coge el AK Antes de que se aparezca Aquí hay un rifle bugueado ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? Sí, el rifle que se lo he tirado yo No tiene balas ¿Ese es mi cuerpo? ¿Que lo teáis? Sí, cógelo, cógelo Sí, yo he empezado a dotearlo Y me di cuenta Porque tenía la bandana Me pensaba que era el mío Y digo, no, no puede ser Pues no llevo eso Ah, pues vámonos, tío Nada Espérate, me voy a recoger Voy a... Me falta... A mirar esto un segundo Porque... Las balas de HK Deja sin rifle Yo tengo de HK Diez balas Toma El hunting tengo yo Ven Diez balas Vámonos, vámonos Toma, toma, toma Tengo no sé cuántos racks, tío Fiela No estoy quietos Vámonos, vámonos Espérate, espérate un segundo Espérate un segundo Que me equipe y todo rollo Eh, quien le ha cambiado de arma ¿Balas de escopeta? ¿Quién tiene? Yo tengo una Es que no entiendo ¿Por qué en mi cuerpo no había las balas de escopeta? Deja, si me tienes que dar Yo tengo, yo tengo balas de escopeta Ahora está, dale Vale Necesito balas de escopeta Ahora está, dale ¿Dónde estás, Rafa? Este eres tú Escondido Este eres tú, Rafa Este eres tú, Rafa Sí, seguramente No sé Hola, no, 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 soy yo No Estoy yo aquí en el Zama Pero ya está ¿Quién tiene 308? Sí, las tiene Gonzalito Yo 10 Vamos a Primo a ver si hay coches, ¿no? Era de Warhammer el mío Yo quiero las balas de escopeta Es lo único que me hace falta Bueno, vamos ¿Y alguna pistola del 22? Nadie tiene Que tengo un montón de balas Tengo balas del 22 a saco por Vale, voy ¿Dónde estáis? En el puente Eh, a ver, Josana, toma Josana Te amo Mira que ha dicho Hay un coche Toma, esto si lo quieres No hay un coche Y de repente Un coche Vale Mirita fuerte ¿Qué es eso? Que has tirado Yo qué sé Venga, vámonos Dale, dale la P300 Pues yo cogí El arma que cogí El arma que cogí Fue de un cuerpo Que desapareció ¿Quién tiene Un fusil de asalto? Que no se acá Eh, ahí hay un tío ¿Dónde? Ahí por la orilla Un Bambi, ¿eh? Ese es uno de los que... Disparamos, venga Vamos a dispararle, hombre Toma, tiras, yo le he dado Ya ve Meleno tenéis, tío Tengo sobre Vamos Vámonos, vámonos Eh, voy a tiros, ¿no? ¿Quién dispara? Muerto Muerto Me ha matado Hay uno atrás Hay uno atrás Loteando Mátalo El que está loteando No hay nadie loteando No veo nadie Pues había uno ahí ahora loteando Vaya, ahí lo veo ¿Dónde? ¿Dónde está? Te lo he dicho, te lo he dicho A la derecha Una hasta nada, tú Me voy pa' atrás, me voy pa' atrás ¿Con acá? ¿Quién dispara con acá, Rafa? ¿Para atrás? Yo... Ah, ¿es como he muerto? ¿Has escuchado un disparo ahora? No Bueno, es como he muerto, tío Me voy, me voy Franco y todo He muerto así, eh No te vayas Porque ahí ha pasado Franco O sea, vamos a morir ahí todos No, no sé Pero largaos Yo he muerto Yo he muerto Así es No he escuchado Ni bala ni nada Esto que muere es así Ya me están disparando ¡Oh! Venga, hombre ¿Y esto qué es? Esto... ¿Te has matado? Tú largate No, pero no escucho los tiros ¿Ah, qué no? Es raro, ¿eh? Concienciador De estanco Venía a saco, ¿eh? Pero... Teníamos que habernos ido rápido, tío Hemos hecho de tontos Yo estoy llegando Estoy al lado Estoy en Brian Voy a ver si puedo coger algo Yo voy a dar la vuelta A ver si los pillo, pero... Es uno Así que yo el del agua Me lo maté Estos tienen la base cerca, ¿eh? Tío, no te explicas Cómo llegan tan rápido Con estas armas, ¿eh? El del puente no lo mataron a nadie No, no, es que nadie lo vi Sí, estaba en el puente a la derecha Yo... Yo lo vi y me mató Sí ¿Qué vas a volver? A ver si lo veis No No voy a volver esto No, se lo digo a vos Yo estoy rodeando Pero espérate, tío Y el cabrón anda saca un AK, tío Un... Porque está ya en el suelo, tío Algo... Él sabría dónde ha muerto Y la arma del sub de... No, no creo Si iba Bambi con un arma Cómo que no Él lotearía y estaría en el suelo, el arma El arma del suelo, si no ves el cuerpo No sabes dónde está Y él, si es su cuerpo, sí Exacto Sí, 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 así o así Así o así Porque yo lo he visto lotear No es que lo he visto lotear Pero cómo ha... Y ese tío último, Rafa No sé Esos tiros... Venga, hombre Los tiros... Yo pegué dos tiros con una... No, 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 no Con Julio, Rafa y después él me dispara a mí No sé dónde vendría ¿Están yendo al puente? Voy a dar la vuelta por la zona nueva, ¿no? Estoy peleando, tío No te crees que no me han visto, tú Y me voy por ahí lejos Ya había un par ahí Está looteando uno Está looteando uno Vamos, o sea... Claro, claro Es que... El tío no te va a perseguir ¿Estás ahí? Sí Que el tío no te va a perseguir Con cuatro cuerpos que lootear Vale, yo estoy ahí en Brimbo Estoy en Brimbo, eh Dos juntos, gente ¿Están los dos loteando ahora mismo? Sí, dos a la vez Y son amigos Yo estoy en Brimbo, pues Y están los dos ya armados Voy para allá Voy para el lío también Como vosotros Qué lío, ni qué leche No me puedo meter ahí ¿Están ahí en el puente? Sí, están los dos en el puente Pero es que no me quedo de Franco No me va a pasar Ya verás que lo da Claro Es que Franco, ni qué leche Ese me habrá disparado Y no habrá escuchado los disparos Claro, ahí no había Franco Ahí lo único que ha sido El Bambi ha cogido un arma del suelo Que no la hemos visto Y nos ha matado El Bambi no me ha matado a mí, eh Te lo digo El Bambi no me ha matado No ha sido él No sé cómo he muerto Ni de dónde Pero el Bambi estoy segurísimo Que no ha sido Porque yo he salido por el aeropuerto Estaba allá de los hierros del puente No me veía Así que no El Bambi no Otro no te digo que no Pero estaba Estaba en nuestra derecha En la... Sí, ya lo sé Ya lo sé No, venga Salísame Estoy ya aquí cerca del puente Vale Son tres, eh Tres Claro Yo ya no voy ¿Están en medio del puente o por otro lado? Sí, en medio del puente En medio del puente Claro Como si nada Es que... No me va Yo no me voy a poner a persiguió un tío cuando hay tres cuerpos con Akae y modo... Sí... Eso es... No, eso es morir, pues morir Me van a ver que me van a matar Te va, estoy aquí medio expuesto, tío No, no, no Tú no tardes, eh Pero si ahora no tengo melee ni nada y me sigo un puto muerto No, no, ha sido a mí He escuchado un tiraco, eh No, no, no vayas para allá Son cuatro Ya No, yo voy a esperar que se vean Aunque se va a coger el ropa No sé Ya lo han visto No puedo Si son cuatro Que van a dejar ropa cuatro Sí, hombre Tengo que haber sido más rápido Sí, lo he cogido Pero claro, esperemos el cuerpo de... Sí, no hay más No, no No, lo digo en general Hemos sido todos Ya, es que siempre tardáis mucho, yo lo digo Pero esta vez ha sido esperándote a ti Y haber campeado Y el que se asomase, placa Vale, estoy en el sur Estoy en el aeropuerto ¿En el aeropuerto? Sí, he nacido por ahí Voy a lotearlo ¿Qué voy a hacer? No, no, no No puedo ir A ver, no puedo ir A ver, no puedo ir No, al menos ella Ya han recuperado la mitad de lo que tenía Bueno Eso es así A veces ganas y a veces pierdes No pasa nada Lo suyo montaron un corte ahora Primero ganamos nosotros Luego perdimos El único que va a salir un poco ganado Ha sido José Voy para un goceo, venga Yo tengo lo mismo, igual Bueno, está bien Mejor tener lo mismo Uy, que me caigo ¿Y qué pasa? ¿Existeis ya la base? La base Sí, José ha hecho ya su base Yo no Yo hasta que no tenga más recetas Una cosa es a ver si José puede echar También una mano Para que la base Vale, hay peña Nada, aquí Peña en todos lados Mejor de ir José, eres tú ¿Dónde está José? Por aquí Subiendo José O sea, lo detenían la base ¿Por? ¿Por qué? Nada, nada Porque he visto uno con bandana Verga Sí Jotopo Hombre, me habrá cogido nuestra bandana Cambiamos de color ¿Qué os parece? ¿Eh? Cambiamos de color, ¿no? Por si acaso Vale ¿Qué bandana llevaban? Por cierto ¿Y dónde he quedado? Uno Llevaban diferente No llevaban del mismo color ¿Eh? ¿Esto qué es? Prefiero mochila Verde que se ve menos No llevaban la misma mochila Del mismo color Vale Un 4 Vale Me parece que veo una jugoleta escondida Sí Sí Una jugoleta escondida Ule No, 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 no Esto también es diferente O sea, que hay un Bambi aquí Con una maja O sea, que dispara Yo te lo digo, Rafa Hay guerra, hay guerra Hay guerra en el puente Hay guerra en el puente, digo Un Bambi le se está disparando Ahora se va Que hay que encontrar un coche Falta aceite, gasolina, correa, bujía, batería ¿Dónde? Lo has encontrado Aquí subiendo ¿Cómo te explico, tío? A donde está la caravana de la lluvia, Rafa El lago ¿Dónde está el lago? Sí Ahí, en el lago Batería, correa, bujía y gasolina Falta Voy a buscar, ¿vale? A ver si encuentro ya, Rafa Está bien A ver si te está peña No, porque no tiene que subir el aceite De alguien que lo ha dejado Digo, voy a buscar Aceite Digo, gasolina Correa, bujía y batería Dios, se está liando, ¿eh? Aquí tiene el puente Buu La hemos liado Aquí hay guerra, ¿eh? Quédate por ahí Y si se mueren Aprovecha Coges un arma Pero bueno Esto ya aparezco por ahí Va a durar Un microsegundo Ya, no Pero cuando estén despistados Luego, otros han ido a por el bambi Que se ha escapado Otros han quedado tirón Se han pegado tirón Con otros Yo qué sé ¿Dónde estáis? Yo os doy una arma Por favor Ya te he dicho ¿Qué? 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 Yo sí Yo sin tortilla, tío Normallo Vale, ok Bueno, estoy aquí En la carabaladera montaña ¿Dónde estás? ¿Alguien cerca? No Yo no Yo estoy en el aeropuerto Loteando ¿Y los demás? Los demás, no sé Estaba del aeropuerto Que suele haber poca comida Se matan Se matan, se matan, eh Sí, se matan Aprovecha tú Y coge lo que puedas Y te lo cargas Como ha hecho el bambi ese Como he hecho yo Tú has tenido una suerte Lo que luego has muerto El primero, tío Y luego yo fui a matarlo Y me lo veo Apuntando Me hace ping, ping Y me voy a matar Es porque no Realmente no sabía Donde estaba ¿Has salido a apuntar La ranchera esta? Estoy buscando aquí A ver si veo Veo un tío Hijos 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 Cuidado El aeropuerto Podría haber más armas Cabrones No hay nada, tío Paciencia y con saliva El elefante se la metió Una hormiga Bala de escopeta ¿Cuántas? Una, ole Con una mato a tres, tíos Con una no mato ni a uno Con una no mato ni a uno Con una no mato ni a uno Ya No, bueno, si le doy bien Sí Pero con una bala Si no tienes la escopeta Tampoco te sirve Callao que coge una flopeta Que esto no se queda así Oly, Oly, Oly OUH A MIR, A MIR, A MIR, A MIR SOMBRE OUH ESCANA VAMONOS Voy a ver donde han disparado Vale, lo he visto Es Rafa Calla, calla, calla Vamos Rafa, vamos Calla, tengo que escuchar el paso Lo veo Su puta Aquí se ha liado grande Ya ve Alguno me quiero llevar por delante Se ha llevado pardo Me da igual que voy a llevarme uno por delante Va a apagar la luz Si estás un día de noche Flojito, flojito el aeropuerto, la verdad Cada vez el aeropuerto está peor Tendría que ser el mejor sitio del juego Y es el peor, tío Pues bueno, he nacido aquí Calla, calla Está por aquí, ¿sabes? Lo tengo que escuchar OLE, botería Espera, ¿qué has conseguido? Batería, me falta Batería, corre, bujía Había entendido lotería ¿Para qué? Tiene un camión que ha encontrado O no sé qué ha encontrado Una fagoneta Una fagoneta Pues venga Si no, viene a buscar A ver si encuentro algún chetao por aquí Lo mato Vamos Alguien tiene que haber aquí Lo raro es que no me han disparado todavía en el aeropuerto La gente ya no va allí Un flash, tío Imagínate, le tiro un flash a uno y lo ciego y lo mato Ahora voy a poner Ahora voy a poner fino Fino filipino No hay nada de comida, tío Una escopeta OLE, ya sé Pero una escopeta Y una bala Segurate de que no hay bala Una bala, tío ¿Qué es esto? Bala de 45 Pantalones Esto es cimenta, eso ¿Ves? Eso me falta Coger a la puta gasolina A ver si se ha colgado el gasolina A ver si se ha colgado el gasolina A ver si se ha colgado el gasolina A ver si se ha colgado lo lejos Voy para allá Tres disparos ya ¿Ves? Mira Una automática, tío Con siete balas Aquí las armas no veas, eh La emoción es muy rápido Joder Joder Nosotros vemos como estáis Para mí entero, pero con una, tío Con balas No Oye, se está haciendo... Trece balas de cuarentisimo Hace que no te me agarras pa' gasolina o algo Un momento, un momento Oye, yo estoy muy lejos pa' llevarte una vez... Un momento Hostias, tú, me he cargado, me has matado Que buena Ya tenía mochila, tenía todo, tío Por favor Por favor Llevan como andana roja, eh Espera No sé si eran otros entre ellos o qué Calla, calla Qué lástima, tío Espera, espera ¿Qué hacéis? Espera, espera, no, no, por... No me la estoy jugando buscando una correa, eh... Espera, 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 espera... No, de verdad, de verdad, un momento No, de verdad, de verdad, un momento Estoy aquí con un tío en un... en el puto mismo maturra Me estoy cargando entero, tío, encima Pues lo veo que tenía mochila y todo Vale, ¿dónde estáis? Aeropuerto Un aeropuerto Un aeropuerto, José Lago, está Putheaven Yo no sé dónde voy Pero... ¿Dónde estás, eh? Hostia, es que estoy aquí en Bidmore otra vez Pues mira, yo te agresó, tío, José Eike Swin, era un fatal Pues esto va a tomar por culo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué lago? De arriba de la caravana de... 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 la base O sea, yo estoy atrás de Bidmore Ya lo montaré Pues la ha quemado, tío Hostia, ¿y esta base luego? La han reideado La quinta ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Quién? No encima No la he ¿Qué? Q ¿Qué? Puedo ¿Qué? Buenas noches, tío. Sí, pero son cortas las noches, tranquilo. Me voy loteando sin encender nada, tío. Para que no me detente. Me cuesta más, pero... Muy bien. Me voy a meter dos tiros gratuitos. Me está hablando una tía. Una tía o un personaje tía. No, no, una tía. Hello. Sí. Vale. Thank you. Vale un poquito, luego montar el coche. Spanish, español. Ahí está, torreta. No, sorry. Ya es que está ligando en el juego. Me está tirando besos, ¿qué hago? Me pides el teléfono, yo que sé. Ahora que sea una rusa, todo fea. No, 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 no. Ay, papá, se está moviendo loco, ¿no? Sí. Gracias, se ha encontrado juguetes, que me ha encontrado asumir. Pero ahí hay gente a la mano. No me falta correr, tío. Está medio de bullshaber, más chévere algo. Estoy... moviéndome de hambre, tío. Estoy... No, tío, pero es que no he visto a nadie, ¿no? Es que he visto a un tío y... Pero... Tenía... Joder, once balas de... De esta nada, tío. ¡Hostias! Te tengo que venir a... Te tengo que ver, ¿eh? ¿Dónde estás? Tenía al aeropuerto, tío. Pero ahora me queda poco lotearlo y... Y ya... Bien. Chale. ¿Y tú dónde estás, Gonzalo? Put heaven. Ve el andami. Put heaven. Sí. Ve el andami a ver si puedo cazar alguno. Joder, yo no sé dónde he sacado una puta correa. Tengo el coche montado, me falta la correa. He puesto todo ya, aceite, gasolina... Jodería... Jodería... Ah, no es una puta correa. Es raro que no me han encontrado a nadie en el aeropuerto, tío. A la gente no le mola lotear el aeropuerto. Es que no hay nada... Me loteé a un puto aeropuerto y... Dos francos. Yo después un día le maté a un pan. Con las rocas. Ya, pero... No suelen ir muy... Esto es eso. Nada. Solo me falta correa. Al guac, a cerrar y luego al cer. Un magnetófono. Quiero yo un magnetófono. Otra interna buena. Es lo que te falta, un rifle solo. Sí, sí. A ver, si lo veo, intentaré... ¿Dónde estás tú, pero...? Aquí, donde abajo tenía la base, ¿eh? ¿Te acuerdas que hay una caravana pequeña sola? ¿Dónde te hiciste la base, Josema? Ah, vale. ¿Dónde te hiciste la base? En el lago, sí. Un tren en el lago. Nada, tengo que ir a cenar, ahora vendré, ¿vale? Vale. Vale. No tardo nada. Algo de balitas. No, no, no. No. Y bueno, señores, voy por concluido el directo. Yo seguiré jugando, pero ya no será en directo. Si pasa algo, lo grabaré. Importante, y lo subiré. Y ha pasado de todo. Hoy. Joder, que se ha pasado. T'o miedo. No. T'o miedo. Gracias.